Basta, señora, de mi pueblo bravo y fuerte, ven a mí Un serrado y un eterno enamorado En el pueblo que andan más de Dios camina Y en el pueblo que andan más fina A la gente lanzando la inspiración rica y un rellevado Mi adorado Chimito, mi reina, amareca y mera Y en el pueblo que andan más fina Y en el pueblo que andan más fina, mi pueblo que andan más fina A la gente lanzando la inspiración rica y un rellevado Y en el pueblo que andan más fina, mi reina, amareca y mera Y en el pueblo que andan más fina A la gente lanzando la inspiración rica y un eterno enamorado Monseñor Alberto Ortega, anuncio apóstolico en Venezuela, vengo a tu presencia por designación y aprobación de nuestra iglesia, que será entregado por ustedes. Monseñor Alberto Ortega, anuncio apóstolico en Venezuela, vengo a tu presencia por designación y aprobación de nuestra iglesia. En estos momentos hace su entrada a este campus eucarístico, la sagrada reliquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, quien sale hoy en su día al encuentro con su pueblo para recibir el homenaje de sus hijos muy amados. Gloria a ti, casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, reza el himno de la coronación canónica, y muy digna de alabanza y honor es nuestra Madre, por habernos dado al Salvador del mundo, al Príncipe de la Paz, Jesucristo, Señor nuestro. A una voz entonemos este canto en su honor, y recibamos a la reina y patrona de este pueblo zuliano. ¡Que viva la vida! Gloria a ti, casta Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que es la vida y que es la muerte, ama y lucha, canta y llora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!